Este es un éxito, DJ Vampiro Mis lágrimas recordarán La esencia de tu amor que ya hoy no está Pero no, que no puede ser más que no Estoy cansado ya no Que no volveré junto a ti Que el amor solo y el hilo quedó En el vacío murió Heriste mi corazón Un corazón que no latía Sin que estuvieras a mi lado Después que hiciste tanto daño Ahora quieres repararlo Vampiro No conservo aquel clavel Tiene el aroma de tu piel La misma que yo dibujé con mi vincel Vivo del pasado Del tiempo que viví a tu lado Solo triste y desesperado al no tener Ese amor del bueno Puro y verdadero Como un niño sincero Como un niño sincero y al volver Pero no Que no puede ser más que no Estoy cansado ya no Estoy cansado ya no Que no volveré junto a ti Y el amor Y el amor Solo y el hilo quedó En el vacío En el vacío murió Pero no Que no puede ser más que no Tanto te quise Tanto te quise y te adoré Pero no más No más Pero no No Que no puede ser más que no Todo aquel tanto en el ayer Lo nuestro ya no puede ser Que no Que no Que no La música del inframundo de la salsa Oye Ramón Dídele que no Dídele que no